dos policías muertos en Nariño y parálisis en vías de cinco departamentos deja jornada de terrorismo del ELN. Centrales obreras convocan a paro nacional el próximo 17 de marzo. Alegan incumplimientos del gobierno a los acuerdos laborales. Presidente Santos advierte que guerrilleros de las FARC que vuelvan a delinquir después de la firma de un acuerdo final podrán ser extraditados según el delito que cometan. Mortalidad infantil asociada a la desnutrición aumenta en un cincuenta por ciento en los últimos cinco años. Con una eucaristía y la entrega de su última sotana se inició en la Universidad Nacional la semana Camilo Torres que conmemora los cincuenta años de su muerte. Suba y Kennedy son las localidades con mayores puntos de inseguridad en Bogotá. Distrito inicia cruzada para reducir el delito en setecientos cincuenta cuadras de la ciudad. Alerta por doscientos sesenta y ocho productos fraudulentos que se vendían como potenciadores sexuales, adelgazantes y medicamentos para curar el cáncer. Once personas afectadas entre funcionarios y contratistas de EPM deja incendio en la casa de máquinas de la central Guatapé, Oriente Antioqueño. A través de un comunicado explican los costos en el proceso de modernización de la refinería de Cartagena. Primer microciclo de Pekerman con dieciocho jugadores para enfrentar a Bolivia. Funtbolistas colombianos defienden polémica jugada de penal de Messi. ¿Sabían ustedes que uno de los mayores atractivos de los turistas extranjeras que visitan Bogotá son los grafitis? Al final de la emisión hablaremos del poder transformador de este arte callejero. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. Se aplazó la venta de archis. Dos, carta de premium a esta sección. Tres, amenazantes avisos habrían podido crear pánico sobre archis. Tengo ñapa. ¿Cuál fue la verdad del aplazamiento de la venta de archis? Uno, dos, tres y mi ñapa misteriosa al cierre. Buenas noches. Dos policías muertos esta noche en Nariño y parálisis en las vías de cinco departamentos. Deja la jornada de actividades terroristas de la guerrilla del ELN en el segundo día del paro armado que proclamaron para conmemorar los 50 años de la muerte del sacerdote Camilo Torres. El Ministerio de Defensa elevó a 150 millones de pesos la recompensa por información que permita evitar nuevos ataques contra la fuerza pública o a la población civil. La fuerza pública se mantiene en alerta máxima en las regiones donde están presentes los frentes de esta guerrilla. Los patrulleros de la policía Edison Ledesma y John Oquendo Camargo son las víctimas más recientes de la escalada violenta del ELN. Fueron atacados esta noche por un francotirador en Bocas de Satinga, departamento de Nariño, donde según la policía les dispararon por la espalda mientras patrullaban. Bueno, esto no es una situación de paro armado, esto es una escalada terrorista. Básicamente los terroristas del ELN, quienes quieren generar incertidumbre y quieren afectar a nuestra ciudadanía. Estamos hablando de una actividad completamente ilegal. La amenaza del ELN también produjo una parálisis en las vías de los departamentos donde opera esa guerrilla. Este era el panorama en la vía Pasto-Tumato. En el Cauca dejaron explosivos abandonados en la carretera entre El Tambo y Popayán. Entre los departamentos de Risaralda y Chocó, tampoco hubo comunicación terrestre. Y al oriente del país, los colegios del departamento de Arauca suspendieron las clases y las vías estuvieron desoladas por temor a la amenaza de la guerrilla. El comandante de las fuerzas militares asegura que existen planes serios para contrarrestar las acciones del ELN. Lograron neutralizar más del 95% de esas pretensiones que estaban previstas. Hubiese podido ser, si hubieran podido presentar situaciones más graves si nuestras fuerzas militares y nuestra Policía Nacional no hubieran estado atentas como lo han estado y seguirán pendientes de esta situación. Dijo que la fuerza pública mantiene el anhelo de paz, pero también está preparada para enfrentar el terrorismo. Por un lado se habla de la paz y por otro lado se desarrollan estos actos terroristas aleves que no tienen absolutamente ninguna justificación y que ponen en peligro a la población civil. Entonces el mensaje que yo le envío a esta organización del ELN es en primera instancia que liberen inmediatamente los secuestrados. Estos actos terroristas no tienen absolutamente ninguna presentación porque lo que están es atentando contra la población civil que este grupo dice, dice supuestamente no favorecer. El paro armado del ELN se extenderá hasta mañana. De otra parte, las centrales obreras convocaron para el próximo 17 de marzo a un paro nacional. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Alejandro Pedraza, dijo que protestarán por el incumplimiento de los acuerdos laborales pactados con el Ejecutivo. Este lunes las centrales obreras del país se dieron cita para evaluar los temas coyunturales del país. Allí se definió para el próximo 17 de marzo un paro nacional en protesta a los incumplimientos del gobierno en materia salarial con los trabajadores estatales, además sobre los acuerdos pendientes en los sectores agropecuarios, de educación e incluso de salud. Estamos demandando el cumplimiento a todo lo que el gobierno se ha comprometido y no lo ha hecho. De igual forma, las centrales obreras elevarán su voz de protesta por las últimas decisiones del gobierno como el caso de la venta de Isagen y el reciente escándalo en la refinería de Cartagena. Cumplir con la Confederación Democrática de Pensionados y el acuerdo suscrito con ella, con la CGT, con la CTC, si no hay una revisión en torno a lo que tiene que ver con el salario mínimo legal. El Ministerio de Trabajo sostiene que el gobierno analizará las solicitudes sindicales, reiterando que siempre está abierto a negociar. Los cumplimientos de los acuerdos y nuevas peticiones que tengan las organizaciones sociales, el gobierno está completamente abierto a escucharlas. El paro estará acompañado de marchas en las principales ciudades del país. El presidente Juan Manuel Santos le advirtió a los miembros de la guerrilla de las FARC que si vuelven a delinquir después de la firma del acuerdo final de paz, podrán ser extraditados según el delito que cometan. Durante la conmemoración de los 130 años de la Universidad Externado, el presidente volvió a explicar que los guerrilleros que no reconozcan toda la verdad y responsabilidad en todos los delitos en que participó, la sanción puede llegar a ser hasta de 20 años de prisión y no tendrán tratamiento especial dentro del Tribunal de Paz. La jurisdicción especial para la paz conoce únicamente de delitos cometidos antes de la firma del acuerdo final. Cualquier delito posterior va a la justicia ordinaria y se sujeta a las normas ordinarias. Además, según el delito, podrá ser extraditado. El presidente Santos además reiteró que no habrá amnistías para los crímenes de lesa humanidad. Es decir, aquí no habrá impunidad, como muchos han sugerido con el claro objetivo de desinformar. En este mismo escenario, el rector de la universidad, Juan Carlos Henao, le entregó al jefe de Estado una investigación sobre el impacto de la minería ilegal en Colombia. Hizo un llamado por la poca atención que este tema ha tenido en la mesa de negociación con las FARC. Ustedes ven, se habla de narcotráfico y post-conflicto, se habla de desminado y post-conflicto, pero no se habla de minería y post-conflicto. Un post-conflicto con minería criminal es un post-conflicto que nace enfermo. Reitera el llamado para combatirla, teniendo en cuenta la rentabilidad que proporciona a los grupos ilegales. Mientras un kilo de cocaína cuesta cuatro millones de pesos, un kilo de oro cuesta 90 millones de pesos. En un primer balance de las acciones del gobierno frente a la situación de desnutrición infantil en La Guajira, el ministro de Salud Alejandro Gaviria indicó que el índice de mortalidad de menores de cinco años en esa región se incrementó en un 50%. Para el 2011, de cada 100 mil niños, 20 morían por causas asociadas a la desnutrición. En el último año, la cifra aumentó a 30 muertes por cada 100 mil menores. Esto es el problema de desnutrición aguda en La Guajira, ha venido creciendo. Para hacer refrente a este drama, ampliarán el programa de visitas a las rancherías. Un profesional que va a ir y va a medirle el brazo, la masa muscular a los niños de estas 46 mil familias. En caso de que se encuentre algún niño en condición de desnutrición, se le pasará inmediatamente al Ministerio de Salud. Las acciones gubernamentales implicarán ayudas alimentarias. 10 mil paquetes alimentarios que están siendo entregados. Pero ante todo, mejoras en el suministro de agua. Cada 5 personas, de cada 10 personas van a tener agua en el sector rural. 17 mil 282 personas con acceso a agua en el proyecto de año y medio, los 70 pozos terminados. Comenzaron los homenajes al sacerdote Camilo Torres, sociólogo y humanista que murió hace 50 años. Su legado social y la ayuda a la comunidad fue recordado por varios de quienes lo conocieron, entre ellos el catedrático Ramón Fallá. Los actos de conmemoración que se extenderán durante una semana en la Universidad Nacional, lugar donde Camilo Torres desarrolló gran parte de su trabajo social y académico, se iniciaron con una liturgia en la que participaron representantes de todas las iglesias del país y se entregó la última sotana que utilizó el cura. El padre Camilo Torres se vinculó a la Universidad Nacional como capellán, era sociólogo, fue profesor de sociología, creó la carrera, el departamento, la facultad de sociología, las juntas de acción comunal, se ganó el premio Alejandro Ángel Escobar. Amigos y alumnos recordaron el legado de Camilo Torres, un cura que se ganó el aprecio de las clases menos favorecidas. Camilo era un espíritu libre, Camilo era un espíritu heterodoxo, Camilo no andaba por los caminos ya andados, Camilo era un revolucionario en la iglesia, fue un revolucionario en la facultad de sociología, en la Universidad Nacional. En otras regiones del país también se recordó la memoria de Camilo Torres, el sociólogo, profesor y creador del amor eficaz, como en Santander, donde uno de sus compañeros recordó su lucha social. Había que hablar con los estudiantes, hablar con los sindicalistas, hablar con los profesionales, que eran los que tenían el proceso de la revolución en Colombia. Durante toda la semana continuarán los homenajes en favor del cura Camilo Torres Restrepo, un hombre que siempre quiso la paz con justicia social. La representante uribista María Fernanda Cabal acusó al sacerdote jesuita Jorge Giraldo de ser miembro de la guerrilla y pidió que sea expulsado de la iglesia católica, porque según dijo, con su labor pastoral, incita a la violencia. La representante María Fernanda Cabal difundió por redes sociales un video calificando al sacerdote jesuita Javier Giraldo de mitómano y de ser integrante de la guerrilla. Enfrentado a las mentiras del cura Javier Giraldo, que es un mitómano, a mentiras de que le creara más de mil quinientos muertos, muertos del ELN. Por fortuna, el capitán pudo demostrar que todo estará parte de esa enfermedad y de esa imaginación de estos curas que lo que han traído es dolor y vergüenza a los católicos y a la misma iglesia. El senador Iván Cepeda respondió diciendo que la señora Cabal está de psiquiatra. Yo veo ya en personajes como la señora Cabal a personas que requieren francamente un tratamiento no en el plano político, sino psiquiátrico. Yo veo que ahí ya hay un desfase que tiene que ver con una perturbación de índole psicológica. Esas me parece que son expresiones que no contribuyen a nada al tema de la paz. Los dos integrantes del pueblo pidieron al consejo del Carmen de Chucurí que los inviten a un debate sobre la realidad del conflicto colombiano. El uncio apostólico, Étore Balestrero, anunció a CMI que el Papa Francisco vendrá a Colombia a comienzos del año entrante, aun si no se ha firmado un acuerdo de paz con el gobierno y la guerrilla. La visita del Papa Francisco a Colombia está asegurada por deseo del propio pontífice y no porque esté de por medio un acuerdo de paz, dijo a CMI en uncio apostólico Étore Balestrero. Eso es el deseo que tiene y viene en Colombia, no tanto como primero deseo, es el deseo de evangelizar. Es una visita pastoral, no es una visita política. Por lo cual, lo que él quiere hacer en Colombia es anunciar el Evangelio de Cristo y, por supuesto, pensar en la Colombia del futuro y la Colombia del futuro no depende tanto del proceso de paz, depende de los corazones. Él quiere ayudar a que la Iglesia, él mismo y la Iglesia con él, ayude siempre más a la reconciliación, a la unión de los colombianos. El uncio apostólico está acompañando a los obispos colombianos que están reunidos en la Asamblea Número 100 del Episcopado Nacional. La Alcaldía de Bogotá inició la intervención de 750 puntos de la ciudad donde se presenta el 25% de los crímenes. Las localidades más complicadas son Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar. 750 puntos de la ciudad que se han convertido en verdaderas cunas del terror serán intervenidos por la Alcaldía desde hoy. Estos 750 puntos representan el 0.5% de todas las calles que hay en Bogotá, pero concentran el 25% de todos los delitos. Las zonas más afectadas son Suba con 101 puntos críticos, seguida por Kennedy con 77 y Ciudad Bolívar con 55. Allí se presenta la mayoría de los delitos. Los más frecuentes son hurto a personas y lesiones personales, además de microtráfico. Para esto también será fundamental la recuperación del espacio público y el aumento de las horas de patrullaje de la policía. Que la gente vea a su policía permanentemente, que la vea durante las 24 horas, que se sienta una comunicación directa, que se mejore y se estimule el tema de las denuncias. Con la intervención de 750 puntos críticos de seguridad, el distrito espera reducir en un 15% delitos como el hurto a ciudadanos. De otra parte, el alcalde Enrique Peñalosa aseguró que solucionar los problemas estructurales de Transmilenio tomará por lo menos dos años y reveló que como medidas iniciales se reducirá el número de rutas y será un esquema con recorridos más cortos para los buses. El desespero ciudadano que genera bloqueos todos los días en Transmilenio demuestra por qué el sistema atraviesa el peor momento de su historia. Los verdaderos arreglos de fondo tomarán unos dos años. Para el alcalde, a mediano plazo se tiene que reducir el número de rutas, hacerlas más cortas y aumentar las frecuencias de los buses. Puede haber algunos buses que no hacen sino una ruta más corta. Pueden ir, por ejemplo, de la calle 13 a la calle 80 y se regresan. Y ahí los ciudadanos que quieren ir hasta 170 tienen que cambiar y pasar a otro bus. Pero la inseguridad también se ha desbordado. En las últimas horas, dos colados fueron capturados luego de atacar con cuchillos a los policías en la estación La Campina. Sacan unas armas blancas e intentan agredir a los policiales. Por este motivo fue necesario individualizarlos. Para varios concejales, la inseguridad radica también en el problema de las puertas dañadas. De esas 2.589 puertas, 549 están dañadas. La estadística concreta es una de cada cinco puertas en Transmilenio está dañada. Y de 130 detenidos en los disturbios de la semana pasada, solo Julián Mulato Escobar, quien fue grabado por pasajeros rompiendo un vidrio, será judicializado. Esta persona se le imputó el delito de perturbación al servicio público. El distrito aumentó el pie de fuerza en el sistema con 2.500 policías y prometió un plan de choque para superar la grave crisis. El Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, emitió una alerta sanitaria contra 268 productos fraudulentos que se utilizaban como potenciadores sexuales, adelgazantes y como cura de graves enfermedades. En tiendas naturistas y sobre todo por internet se venden miles de productos que ofrecen beneficios milagrosos. Son publicidades de productos milagrosos que no existen realmente y se venden como potenciadores sexuales o se venden como la cura de la artritis o se venden como la reducción mágica de peso. Como este potenciador sexual que tiene sildenafil, un medicamento que sin control médico genera hipertensión arterial. O este adelgazante que tiene sibutramina que causa problemas cardíacos y hasta derrames cerebrales. Las sustancias que encontramos van desde esteroides, es decir, medicamentos para tratar artritis y otras enfermedades, hasta sibutramina que es una sustancia prohibida. Así como estos productos encontraron 265 más que tenían sustancias no declaradas y pueden hacerle daño a los consumidores. Cuando son productos de venta libre consumirlos en establecimientos que sean reconocidos, farmacias reconocidas. Las autoridades advirtieron que los fabricantes y vendedores de estos productos se exponen a sanciones económicas y penales. La Corte Suprema de Justicia estableció que las condenas por inasistencia alimentaria pueden tener el beneficio de casa por cárcel, previo compromiso del cumplimiento de las obligaciones económicas para con los hijos. Los responsables del delito de inasistencia alimentaria pueden ser beneficiados de casa por cárcel con la condición de cumplir estrictamente con las obligaciones para con sus hijos. Así lo estipuló la Corte Suprema de Justicia. Aunque el fallo se refiere a un caso particular, hoy existen 290 hombres privados de la libertad por este delito. El encarcelamiento del padre infractor lejos está de facilitar la adquisición de los medios económicos para cumplir a futuro con la obligación alimentaria, dijo la Corte Suprema de Justicia. Si se vigilan las condiciones de cumplimiento de esa sanción, yo creo que es una medida en el camino correcto. Los sentenciados pueden solicitar un permiso de trabajo con el fin de reparar los daños ocasionados a sus hijos. 11 personas afectadas entre funcionarios y contratistas de las empresas públicas de Medellín dejó un incendio en la casa de máquinas de la Central Hidroeléctrica de Guatapé. El fuego, al parecer, fue originado por fallas técnicas. La emergencia en la central dejó 11 personas afectadas por inhalación de gases, quienes recibieron atención oportuna y fueron dadas de alta. Debido al incidente y por protocolo de seguridad, la planta de generación de energía fue apagada mientras se estabiliza la situación. Y falleció hoy en Bogotá a la edad de 96 años la señora Margarita Escobar López, viuda del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Se me y lamenta el deceso de la ilustre dama, madre de nuestro compañero Mauricio Gómez. El deceso de doña Margarita Escobar, viuda de Gómez Hurtado, se produjo esta madrugada en su vivienda particular en Bogotá. La señora Escobar López había nacido en Bogotá, se casó con el dirigente conservador Álvaro Gómez en 1946 y de esta unión nacieron tres hijos. Fue un matrimonio ejemplar y el amor de los esposos quedó demostrado cuando Álvaro Gómez, desde su lugar de cautiverio, en 1988, estando secuestrado por el M19, le escribió, Margarita, te quiero infinitamente. Gómez Hurtado fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 y desde entonces doña Margarita, acompañada por sus hijos y familiares, se dedicó a reclamar justicia para hallar a los responsables intelectuales y materiales de la muerte de su esposo. El próximo jueves 18 de febrero se realizará una ceremonia fúnebre en la iglesia de la Inmaculada Concepción en el norte de Bogotá. CMI envía sus más sentidas condolencias a Mauricio Gómez y a sus familiares por el fallecimiento de la señora Margarita Escobar de Gómez Hurtado. El Banco Colpatria decidió eliminar el cobro de comisiones en sus cuentas. Los retiros por cajeros, las consignaciones nacionales, el manejo de tarjeta de débito y las transferencias no tendrán ningún costo. Los retiros en oficina, el traslado de dinero entre cuentas a nivel nacional y sacar plata de un cajero Colpatria, entre otros servicios financieros, ya no tendrán ningún costo. Ese es uno de los grandes argumentos de la gente para no tener una cuenta de ahorro, una cuenta corriente que son los costos. Entonces con esto yo diría que en el Banco Colpatria tienen la oportunidad de tener su dinero que está guardado, que está guardado con seguridad y no tener un costo. Según ASO Bancaria, en los últimos años el sector redujo estos cobros. Y solo el hecho de que el IPC de los productos financieros esté siendo menor que el IPC de los consumidores muestra que cada vez somos más asequibles. Desde el Congreso, insisten en eliminar estos cobros por servicios financieros definitivamente. La Junta Directiva de la Refinería de Cartagena explicó los gastos de modernización de la planta. Para la filial de Copetrol, las inconsistencias del contrato recaen sobre la firma CBI que estuvo al frente de la mega obra. A través de un comunicado, la Junta Directiva de la Refinería de Cartagena sostiene que las acusaciones sobre los prosuntos sobrecostos afectan de manera grave la reputación de la empresa. De acuerdo con la misma, los gastos realizados responden a precisiones y ajustes que se realizaron en la medida que avanzaba el proyecto de ingeniería. Reitera que las decisiones en su mayoría corrieron por cuenta del administrador, que para este caso se trata de la firma CBI a quien se le atribuye la ineficiencia en la ejecución del contrato. Los miembros de la refinería atribuyen un gasto en lo concerniente al tema laboral, lo cual se desmitió por los trabajadores al señalar que durante la huelga no recibieron ningún tipo de honorarios. Hicimos una huelga de tres días, pero esos tres días de paro se los descontaron a los trabajadores. En consecuencia, es una declaración absolutamente irresponsable. Para el abuso a la fecha no se ha dado una explicación clara sobre los supuestos sobrecostos de cuatro mil millones de dólares. La tiene que asumir el contratista, la tienen que asumir los gobiernos, tanto el que está hoy y la tiene que asumir el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La Junta Directiva reitera que es la más interesada en aclarar el tema con los entes de control. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la bolsa de valores de Colombia subió 0,07% a 1,209 puntos. La acción de Enca fue la que más subió, con una valorización del 4% a 10 pesos con 40 centavos. La acción de Odinza fue la que más cayó, con una pérdida de 4,71% a 8,100 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 5,000 millones de pesos. El precio del dólar se mantuvo estable. Indicadores económicos del día. En CMI... La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3,409 pesos con 82 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 3,160 pesos y la venden en 3,190 pesos. Un euro cuesta 3,786 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 17 centavos. El azúcar se transó en 13,16 centavos de dólar la libra. El barril de Petrolod WTI se cotizó en 29 dólares con 77 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1,070 pesos. El talento latino brilla en la edición número 58 de los premios Grammy. Después de comerciales, los ganadores y las presentaciones más destacadas. Todo desde vértigo graffiti con la revolución de esta expresión artística en Bogotá. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde Vértigo Graffiti en Teusaquillo, en donde se realiza la exhibición de las obras de uno de los artistas del graffiti más reconocidos del mundo, PES Barcelona. Porque hoy vamos a hablar de esta expresión artística a propósito de la revitalización de un barrio de Bogotá que se hizo a partir de estas técnicas, liderada por otro exponente de este arte, Guache. Detrás del cementerio central, el barrio Santa Fe luce una nueva cara. Todo gracias al arte urbano y al graffiti. Nos encontramos con que en el barrio Santa Fe, ahí digamos se cruzan diferentes dinámicas sociales que son muy complicadas. Hay mucha marginalización, hay exclusión social. También es un barrio que está muy estigmatizado porque tiene una zona de tolerancia. Entonces pensamos que es un lugar propicio para poder aportar con nuestro trabajo a la transformación simbólica de este sector. Guache, que en muisca significa varón y guerrero, fue el promotor de esta revitalización, apoyado por la Secretaría Distrital del Hábitat, que contó con más de una treintena de artistas nacionales e internacionales. Con una estética muy individual, Guache echa mano de la ancestralidad para crear desde el graffiti, el arte urbano y ahora con el muralismo. En este momento él y sus colaboradores trabajan en un muro de 90 metros cuadrados para el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Es un homenaje a la identidad y a la memoria histórica y digamos como muralistas estamos utilizando una de las técnicas más tradicionales que existe, que es el mosaico en cerámica. Guache ha llevado sus rostros indígenas, los animales amazónicos y su reivindicación de la identidad a través de su arte a ciudades como Berlín, Buenos Aires y Lima. Con presentaciones de Taylor Swift y Lady Gaga se realizan en estos momentos en Los Ángeles, California, la versión número 58 de los premios Grammy por Latinoamérica. Ricky Martin, Rubén Blade y Natalia Lafourcade se alzaron con el título. Presentando su nueva canción, Taylor Swift inauguró esta edición del Grammy. Ella lució impecable y estrenando nuevo estilo. El primer premio de la ceremonia televisada fue para Kendrick Lamarck, el músico ganó a Mejor Álbum de Rap. El homenajeado de la noche Lionel Richie no ocultó su emoción cuando los cantantes John Legend, Demi Lovato y Meghan Trainor interpretaron sus canciones y el de sorpresa se tomó el escenario. Los grupos colombianos Messier, Periné y Bomba Estéreo no lograron el galardón a Mejor Álbum Latino de Música Rock Urbana o Alternativa, que en esta oportunidad lo comparten Natalia Lafourcade por Hasta La Raíz y Pitbull con Dale. Ricky Martin se quedó con la categoría de Mejor Álbum Pop Latino por a quien quiera escuchar. El Mejor Álbum Latino de Música Tropical fue otorgado a la producción Son de Panamá de Rubén Blades y Roberto Delgado con su orquesta. Estás a solo una hora y 20 minutos de recargarte de felicidad en Aruba, la isla más feliz del Caribe y sin visa. Cada vez es más aceptada la bicicleta como medio de transporte y es que tiene muchos beneficios. Además de aligerar los problemas de movilidad, tiene varios efectos positivos sobre la salud, entre ellos que es un antidepresivo natural. Ellos no son Nairo Quintana, pero sí comparten con el ciclista colombiano su pasión por montar en bicicleta. Esta práctica que no tiene edad es muy saludable y se ha convertido en un placer que no solo ayuda a salir de la rutina diaria, sino a mejorar considerablemente la salud de quienes tienen como preferencia de ejercicio el caballito de acero. Existen diversos beneficios, básicamente hablamos del pulmonar, uno cardiovascular y por supuesto la disminución del peso. 10 minutos de pedaleo repercuten en la musculatura, a partir de los 50 minutos se estimula el metabolismo graso. Pueden iniciar con periodos de 20 a 30 minutos, los pueden hacer fraccionados 10 en la mañana, 10 en mediodía, 10 en la tarde noche. Montar en bicicleta un deporte que oxigena el cerebro y ayuda a pensar con facilidad. Hoy me despido desde la exhibición de PES Barcelona en Vértigo Graffiti en Teusaquillo, Bogotá. Que tengan una muy buena noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. Se aplazó la venta de Archis. 2. Carta de premium a esta sección. 3. Amenazantes avisos habrían podido crear pánico sobre Archis. Tengo ñapa. ¿Cuál fue la verdad del aplazamiento de la venta de Archis? 1, 2, 3 y mi ñapa misteriosa después de comercial. Nuestros secretos de hoy. 1. Se aplazó hoy hasta las 12 de la noche la venta de la cadena Archis. Ese es uno de los activos más importantes del fondo premium. Con el producto de la venta se espera devolver parte del ahorrado por más de 1,000 inversionistas en premium. La venta estaba programada para esta tarde a las 5, pero se aplazó hasta las 12 de esta noche para permitir la participación de más oferentes. Lo que no está claro es si el aplazamiento ocurrió por eso o porque tuvieron efecto avisos publicados ayer por los antiguos propietarios del fondo, cuya propiedad le será arrebatada para pagar parte de las acreencias que este tiene. 2. La historia de Archis es esta. La cadena de restaurantes fue creada por Víctor Maldonado, uno de los promotores del intervenido fondo premium. Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz son los otros dos promotores del fondo. Archis es uno de los activos embargados por las supersociedades. La semana anterior dijimos en esta sección que los promotores de premium estaban preparando una campaña para evitar el remate de los bienes embargados. El señor Tomás Jaramillo nos envió un mensaje en el que, entre otras cosas, afirma lo siguiente. Lo que resulta preocupante es que casi tres años después de la intervención, aún no se tenga un inventario total de los bienes valorados a precio de mercado para adelantar el remate. Agrega Jaramillo en su mensaje. El ejercicio que estoy haciendo resulta fundamental para evitar un despilfarro o un saqueo técnico de los activos, teniendo en cuenta que con el inventario parcialmente valorado y las recientes declaraciones del agente interventor, se concluye que existen suficientes activos para responder por todas las acreencias. Y agrega esto, la existencia de activos suficientes para garantizar el pago de la totalidad de lo adeudado no puede convertirse en patente de corso para que el liquidador enriquezca indebidamente a unos particulares compradores y para que se promuevan gangas desde la liquidación. Atentamente, Tomás Jaramillo Botella. La carta anterior la recibimos el viernes pasado. Tres. Ayer domingo en El Tiempo y El Espectador se publicó un extenso aviso firmado por Narita Investments en el que se les advierte a los eventuales compradores de Archis que lo barato les saldrá caro a los compradores, ya que dentro del proceso de venta no se cuenta con la autorización previa de esa empresa panameña, dueña del 25% de las acciones y acreedora de un préstamo por 3 millones de dólares. Nos dedicamos a averiguar de quién es Narita y lo establecimos. Fue creada en Panamá en 1992 y está inscrita en el estado de la Florida a nombre de Ignacio Maldonado Escobar, hijo de Víctor Maldonado. Y Víctor Maldonado, como se sabe, era socio de Tomás Jaramillo, quien en su carta a CMI acusa al liquidador de estar dando como gangas los bienes embargados a Premium. La superintendencia de sociedades resumió el caso afirmando que se trataba de un último esfuerzo de los dueños de Premium para no perder Archis y llenar de pánico a los eventuales compradores. Parecería entonces que el aplazamiento de la venta hasta las 12 de esta noche pudo haberse debido a una estampida de potenciales compradores que habrían huido ante el susto provocado por el amenazante aviso. En Goñapa, ¿qué originó el aplazamiento? No tiene nada de raro que haya sido el temor a enfrentar posteriores problemas jurídicos lo que habría podido originar el pánico. La compañía Nutresa, es decir, Nacional de Chocolates, Galletas Noel y Pastas Doria, por ejemplo, hoy se apresuró a rectificar la versión de la misma Narita Investment, dijo Nutresa en un comunicado. En atención a los avisos publicados, el grupo Nutresa informa que no ha participado ni está participando en el proceso que, según dichos avisos, tiene por objeto la enajenación de la cadena de restaurantes Archis ni ha solicitado información relacionada con el mismo. ¿Qué pasó? ¿No hubo oferta por temor a los líos futuros? ¿Sólo hubo una o dos? ¿Qué pasó con Oma? ¿Ofrecerá o no? ¿Y Burger King, de los mexicanos de Alsea, ofertarán? Hasta las 12 de esta noche se sabrá. Mañana les cuento. Después de la entrevista en Pregunta a Yamit con Ramón Fayadnafaj, exrector de la Universidad Nacional, ¿Usted cree que, según los principios de la Iglesia Católica, el padre Camilo Torres se fue para? El cielo, 55%, el infierno, 45%. Pues aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI La Noticia.